A solo unos días de la muerte del famosísimo fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien falleció a los 91 años de edad de muerte natural y siendo carismático, coqueto y muy alegre, al que todos los caballeros le agradecemos y deseamos descanse en paz por tantas horas de entretenimiento a nuestras pupilas, con sus grandes imágenes y bellas mujeres que fueron plasmadas en todas esas revistas. Y para recordarle, hoy MachoAlpha te presenta Solo para hombres, las mejores portadas Playboy de la historia. Marilyn Monroe El primero de diciembre de 1953 se presentó el primer número de la revista Playboy, teniendo como portada e imagen a la sensual Marilyn. Ya siendo un personaje famoso, terminó cautivando a todos los hombres que la miraban. Esta revista vendió más de 51 mil ejemplares. Janet Pilgrim En julio de 1955 se presentó por primera vez a una modelo presentada como la imagen de la revista, siendo muy mencionada y presentada en una playa con la marca de Playboy. Barbie Benton Esta modelo no podía faltar en la lista, ya que fue la novia de Hugh Hefner durante ocho años, para lo cual apareciera en tres portadas, en marzo de 1970, mayo de 1972 y diciembre de 1985. Darin Stern Esta revista fue polémica, ya que fue la primer modelo afroamericana en aparecer en una portada de Playboy para octubre de 1971 y a partir de ahí se creó la imagen con modelos negras, principalmente producida por y para las comunidades negras en Estados Unidos. Madonna La cantante estadounidense Madonna en su portada Playboy apareció para el deleite de los o las que la quisieran ver en el mes de septiembre de 1985. Sharon Stone Actriz y productora estadounidense, también participó en la portada de esta excelente revista en el año de 1992. Drew Barrymore Conejita Playboy, pero también conocida como Las Ángeles de Charlie, también fue una imagen de la portada, no dejando pasar a sus encantos que dio a notar en la revista para el año de 1995. Naomi Campbell También pasó por la portada en diciembre de 1992. Dita Von T.C. Modelio y actriz, también ocupó un lugar en la historia de la revista Playboy, teniendo su imagen en primera plan en el año 2002. Mariah Carey Y si de bellezas hablamos, tenemos a esta famosísima cantante, que no solo tiene hermosa la voz, sino también para el 2007 nos dejó notar con su imagen sensual para la portada de la revista. Kim Kardashian Bueno, este personaje en donde no ha salido, pero no podía faltar en esta famosa revista, y sí que los caballeros lo agradecieron. En este entonces más joven sensual para el 2007 fue la portada de Playboy. Marge Sí, no te sorprendas, Marge de los Simpsons, también tiene sus encantos y está catalogada como un ícono sexual de la imaginación de muchos caballeros, así que para el 2009, tras su veinteavo aniversario la utilizaron como su portada. Pamela Anderson Teniendo el mayor número de participaciones en la revista, Pamela con su sensual y atractivo cuerpo arrancó con la revista en 1989 y de ahí 13 más posteriormente. Anna Nicole Smith, nombrada chica Playboy de la portada en junio de 1993, aunque apareciera en la revista desde 1992, y se convirtió en una de las más famosas conejitas. Mujeres hermosas, bellas y famosas, que no solo fueron imágenes de esta increíble revista, sino fueron famosas a nivel mundial. Hoy queda en el recuerdo de millones de caballeros que se degustaron al verlas plasmadas en esas portadas. Pero en fin, tómate un baño de agua fría, cómete un helado, y esperemos este video te haya gustado. Le des muchos likes y te suscribas. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Manuel Quiroz, Skylight, Esteban Gamer111, Cristian CC, Canle Dromet Romero, Fernando Leiva y en especial a Jorge Ustariz por comentar nuestro video, lo que tu peinado dice sobre ti. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.